La humanidad evolucionó cuando pasó de la recolección a la agricultura. Cada civilización forjó su grandeza gracias a sus cultivos. Trigo en Medio Oriente, arroz en Asia y maíz en América. La agronomía establece una relación entre el hombre y la naturaleza. Para mí el ser agrónomo es la mejor profesión que pude haber elegido. Ya que todos los seres humanos necesitamos alimentarnos diariamente. Y esta es la función principal de esta bella profesión. Ser ingeniero agrónomo es ser un profesionista con la capacidad y la experiencia necesaria para brindarle asesoría técnica a los productores en cuanto al control de plagas y enfermedades en su cultivo. Para mí la agronomía es muy importante porque de ella depende la alimentación de todo el mundo. Sin ella creo que no podríamos tener ese elemento básico que es la alimentación. Ser agrónomo para mí significa más que pisar esta tierra. Significa que puedes alimentar a millones de personas con alimentos sanos que no van a causar daño a la salud. La agronomía es importante porque es el amor a la tierra. Es el arte en el que los profesionistas y los productores participamos y tenemos la oportunidad de entregar un poco de este amor hacia nuestro campo mexicano. El agrónomo da vida al campo. Se enamora de la tierra que con admiración y constancia trabaja día a día para producir el alimento de quien construyó nuestro hogar. Fabricó nuestra ropa, de quien nos educó y de quien nos dio la vida. Ser agrónomo para mí es una experiencia formidable porque me ha permitido conocer de dónde vienen los alimentos, me ha permitido ayudar a producir de una manera en nuestra área que es fitosanitariamente hablando correcta. Para mí que provengo de una población rural, estudiar agronomía era todo un anhelo y esta materia me ha gustado muchísimo puesto que me apoya o puedo ayudar a proteger los cultivos de plagas y enfermedades que pueden afectar disminuyendo la producción. Yo lo decidí ser agrónomo por mi padre. Mi padre se dedicó mucho tiempo al campo y de ahí fue donde me creció o me nació la necesidad o la inquietud de ser productor y para ser productor necesité ser ingeniero agrónomo. Yo estudio agronomía porque desde mi infancia mi padre fue agrónomo. Toda la vida estuve pegada a él, al campo mexicano. Y desde ahí nació mi amor por las plantas. Sí, los ingenieros han sido una base fundamental para la producción aquí del invernadero Barrera Jiménez. Nos ayudan, nos apoyan en sus conocimientos en cómo combatir una plaga, una enfermedad, una mala plaga que no conocemos y ellos conocen. Y con el estudio que ellos tienen nos ayudan a combatir esas plagas. Porque es importante, los ingenieros agrónomos, en principio pueden desaparecer todo lo demás, todos los demás conocimientos, pero todos comemos. Entonces la importancia radica en que a fuerzas tenemos que tener personas que se dediquen o que tengan los conocimientos básicos para saber producir alimentos. En el Senacica, trabajamos de la mano con ingenieros agrónomos comprometidos. Que con dedicación y pasión contribuyen en el desarrollo del campo mexicano. ¿Qué me ha dejado el Senacica? El Senacica me ha dejado muchas experiencias positivas. Me ha permitido acercarme con productores de muchos tipos de cultivos, desde los que se dedican a producir manzana, jitomate, chile, cacao. Y te das cuenta de la diversidad que tenemos en el país. Me ha permitido viajar, me ha permitido conocer excelentes personas, excelentes productores y gente muy noble que se dedica a la producción de alimentos. Una de mis experiencias más importantes o que me ha generado una gran realización es el poder participar en la negociación de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. El T-MEC, donde uno de los capítulos a negociarse es el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Una de las experiencias más bonitas que he tenido aquí trabajando en el Senacica ha sido poder contribuir para que se liberen varias zonas de las plagas del aguacatero. Es una situación que nos ha permitido que nuestro país se posicione actualmente como el país número uno en exportación de aguacate a nivel mundial. Apoyar a productores mexicanos para que puedan, a nivel mundial, puedan vender sus cultivos, darle valor agregado y para que pueda ver el mundo, la diversidad que puede tener México y su gran riqueza. En este Día del Agrónomo quiero felicitar a todos los agrónomos de toda esta tierra. Gracias. Son para enviarles un portial saludo a todos los agrónomos en su día y que a la vez sigan apoyando a los productores del campo. Quiero felicitar a los agrónomos hoy en su día, ya que contar con su apoyo nos es muy favorable a nosotros los agricultores en el campo. Una felicitación a todos los colegas agrónomos que se la pasen muy bien hoy en su día y que sigan ejerciendo esta linda profesión. Felicidades a todos los colegas y arriba la tierra. Una felicitación a los agrónomos por su día el 22 de febrero por el apoyo que nos proporcionan para lograr buenas cosechas. Quiero enviar una felicitación y un fuerte abrazo a todos mis colegas ingenieros agrónomos en este 22 de febrero. Felicidades a todos los agrónomos de México en su día. Felicidades a todos los colegas. Felicidades a todos los colegas